A raíz de la filtración de una posible resolución de anular el caso Roe vs. Wade, el tema del aborto ha generado diferentes puntos de vista. Mientras que en el estado de Texas las leyes sobre el aborto son más estrictas, la ciudad del Paso está en una posición única, donde se puede acceder al aborto, ya que se encuentra a unas cuantas millas de Nuevo México, estado donde las leyes de dicho tema son menos rigurosas. Es por eso que mucha gente está viniendo aquí. Nuevo México es muy liberal y Nuevo México prohíbe garantías para las mujeres y sus derechos. Sí afecta a Texas, seguro, pero gracias a Dios vivimos tan cerca de esta frontera estatal. El Dr. Third nos menciona que de diferentes poblaciones de nuestro país e incluso de México, las mujeres que buscan abortar están cruzando a Nuevo México. Personas que viven en el este de Texas que no pueden hacerse este procedimiento están viniendo aquí. Es por eso que estamos recibiendo a muchos pacientes que nunca han visitado el Paso, que vienen y se cruzan Santa Teresa para abortar. Este tema genera diferentes opiniones como el de Miguel Benítez, coordinador de Jóvenes Nazaret, un grupo católico de la Iglesia San Pío. Nosotros pensamos y estamos seguros de que debemos respetar la vida desde la procreación hasta la muerte. Nadie tiene derecho a tomar la vida de alguien, nadie tiene derecho a quitarle la vida a alguien. Pero no todos piensan de esa manera, ya que un porcentaje de la población de mujeres piensa que ellas deberían tener control sobre su cuerpo. Yo pienso que los legisladores en vez de estar preocupándose en los fetos que todavía no nacen, deberían enfocarse en tanto niño que se ha perdido en el sistema, que están siendo abusados, maltratados. Este tema seguirá dando de qué hablar. Todo esto depende de la decisión que tome la Corte Suprema sobre el caso Roe vs. Wade. Reportando para Noticias Univisión, Carlos Álvarez. Gracias por ver el video.